Música Si bien es obvio que me gustaría quedar, que me gustaría estar Soy un privilegiado y nunca guardé rencor hacia nadie Así que habrá que esperar y respetar la decisión final del entrenador Obviamente que es una decisión difícil para Alejandro Y un momento duro por el que le tengo que quedar afuera Pero temor no tengo Bosnia yo creo que es un rival a la cual le tenemos que tener muchísimo respeto Porque tienen buenos jugadores Nos hemos enfrentado en un partido amistoso hace unos meses Le ganamos, pero no significa que habiéndole ganado ya un partido va a ser fácil Es probable que Argentina pueda tener más calidad que Bosnia Pero los partidos hay que jugarlos Y bueno, ellos van a tener la misma ilusión que tenemos nosotros Somos Argentina, que tenemos la obligación de ganar cada partido de la fase de grupos Y a partir de ahí en lo que se pueda generar antes del partido Las expectativas, ya eso tenemos que tratar de manejarlo sin tanta ansiedad Seguramente ya estar entre los 26 es un privilegio grande Como decís vos, jugándomela hasta el final es ya una cosa importante Seguramente el técnico me conoce bien Porque como decís me ha convocado ya los últimos dos años Y sabe lo que le puedo dar Me ha seguido inclusive en el club A mí y a otros compañeros de la selección que he tenido jugándose en el Napoli Como en el último año en el Inter Entonces sabe lo que le puedo dar Ha confiado en mí estos últimos dos años Pero siempre hay que demostrar, sobre todo en la selección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!